Sí, hablamos de la Comisaría 24 de Asunción que está ubicada allí en el barrio San Cayetano, en el Bañado Sur. Esta inundación que afecta a toda esta zona por la acelerada crecida del río Paraguay que ya está a centímetros nada más de ingresar a la sede policial. Sin embargo, la prioridad para el comisario de esta dependencia y también de sus dirigidos es asistir a los damnificados. Y toda la concentración, toda la fuerza de ese cuerpo policial está dirigido a trasladar a las familias inundadas hacia los albergues. Vamos a escuchar lo que nos manifiesta al respecto el comisario Sebastián Moreno. Vamos a soportar aguantar hasta el último donde podamos. No vamos a abandonar la comisaría. Eso no es una orden de nuestros superiores, sino que es una actitud nuestra que hemos tomado. En ayudarle a las personas, primeramente, ellos son lo que necesitan de nosotros. Sí, hemos recibido desde un principio, por parte de la Dirección de Policía de Asunción, la orden de ayudarle a la gente. Y así lo hemos estado haciendo desde que se inició esta inundación. Y en medio de esta desgracia nos faltan los inadaptados, las personas que se aprovechan de la desgracia ajena. Y aprovechando que las personas o las familias inundadas salen y van hacia los albergues, entran a robar a las casas, los marcos de las puertas, todo con lo que encuentran a su paso. Bueno, esa denuncia también por parte de las familias afectadas por esta inundación recibe la comisaría 24 a diario. Y es ahí la preocupación de la Policía Nacional y que aparte de asistir y de tratar de ayudar a los damnificados, también tiene que estar resguardando o haciendo por lo menos como se pueda, teniendo en cuenta ya justamente la inundación, el recorrido por estas casas, de tal manera que los delincuentes no hagan de las suyas. Hemos recibido ayer a la noche denuncia de que existen personas quienes estarían sacando hasta el marco de las puertas, inclusive las rejas y aires acondicionados quienes han quedado en algunas casas. No en esta zona, pero sí hacia la zona ya del otro lado que sería, hacia la zona de la comisaría 21. Hoy estuve conversando con una familia hacia la zona de Villa de Luján, hacia el barrio de Villa de Luján, y mencionaba a estas personas que sí o sí, cada año que existen estas clases de inundaciones, existen personas malintencionadas que solamente se dedican a robarle a la gente. Son aquellas que no salen del lugar, que sí se quedan por la zona y solamente se quedan con esas intenciones. Declaraciones del comisario Sebastián Moreno, jefe de la comisaría 24 de Asunción, que nos anunciaba que en lo que restaba de esta tarde noche, iban a aprovechar para preparar una suerte de muro allí frente a la comisaría, con bolsas y cargadas de arena lavada, de tal manera a evitar que el agua que sigue creciendo ya ingrese a la sede policial en las horas siguientes. Y van a aguantar, como él ya bien lo remarcaba en la primera parte, van a aguantar hasta donde se pueda para poder seguir ayudando a estas familias damnificadas, Carlos Enrique.